Oye, es que te demoras para tomarte un puchito de café. Acádate de tomar ese café, que esto no es Cuba. Aquí en la oficina hay que anunciar la bebida. Aquí hay que decirle a la gente, mira, llevo para tu casa, aquí la gente trabaja. Para tener todo lo que se le antoja. No como en tu país. Nuestro país. No, nuestro país no. Te equivocaste. Mi país es este desde el año 59. Yo de Cuba no me acuerdo ni dónde queda en el bar. Como tú me vas a decir que es nuestro país. No, mi vida, si yo rompí con aquello, yo me fui para no acordarme de aquello. Y de todos los comunistas, porque son una... Cacha, cacha. Lo que tú tienes que entender es que eres una vieja jubilada y aburrida. Que ni siquiera tu familia te soporta. Por lo menos agradece que yo vengo a darte una vuelta. A desgraciarme la vida es lo que tú vienes. A matar esa hambre que es la que trae. Un hambre que tiene todos los que vienen de Cuba. Por eso es que yo... ¿Tú crees que yo te digo una cosa, Flor? Yo quisiera quererte, pero mira, yo le inculqué a mis hijos, a mis nietos, a la gente de mi barrio, de mi edificio, que de Cuba no me podían hablar. Fíjate que yo fui los otros días a casa de una vecina mía que estaba viendo el programa de Juan Manuel Cao. Y no le hablo. Yo no le hablo a ella. Ya, ya, ya. Yo siento tú. Cambiaba este elemento de lugar. Venga acá, para hacerte una pregunta. Mi vida, ¿eh? Venga, venga, venga. Venga, para poder hablar para gira. Venga. ¿Cuál es el interés tuyo? ¿En que yo cambie mi manera de vivir? Chica, ¿por qué no cambias tú los elementos que gobiernan a Cuba hace más de 59 años? Oye, ya, chica, ya. Ya me vas a embarcar, vieja. ¿Te vas a embarcar? No, porque vienes aquí a cambiar, ¿no? No, que tú lo único que sabes hablar es de política. Ya lo tuyo es una enfermedad. Oye, entiende que precisamente la política fue la que nos ha perdido nosotros, que somos dos amigas de todos los años. Es más, me voy ya. No hay maldades que hablar, chiquita. Bueno, chica, espérate un momento. ¿A poco tienes que ir a la cita? No, no, no. Siate ahí. ¿Qué te pones tú con la política? Siate con esa burra, escucha aquí sola, también en la casa. No hay nada que ver, porque todas las amigas mías están para el bingo y todas las... ¿Cómo se puede estar blanco aquí? A ver, me voy a venir aquí. Te tengo un negocio. ¡No! Esa es la... ¡Ay! Yo lo hago negocio con revolucionarios. Porque lo que me pasa es que cuando uno se pone a negociar con los revolucionarios, enseguida... Párame, señor, que se llama Los Muertos. Párame, señor. Cuando uno se pone a negociar con revolucionarios, enseguida ustedes empiezan a inventar... ¡Ay, no, no, no! ¡Canté que no se puede! ¡Ya, Dios! ¡Los comunistas! ¡Comunistas! ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Mira, Cacha. Yo me he dado cuenta que aquí en este país, tan grande, tan lindo, así como tú dices, la gente no se sabe vestir. No, sí es verdad. ¡Ajá! No, 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 ni una campaña. ¡No, no! La tienen desde la guerra independencia. ¡El negocio requiere una campaña de promoción! ¡Ay, mi vida! Pero mira, para acá un negocio. Si nosotros nos ponemos a ser un negocio. ¿Tú sabes cuánto se re... Eso es mi amigo Serafín, ¡cuidado! Sí, están los diseños ahí. Y los modelos, ya los tengo también. Claro, ya entendí. Tú lo que quieres es que esta jubilada que le dan 135 pesos de full tag y que tiene que vender el desayuno para comprar el almuerzo, te da el dinero para pagar a todos los modelos. Te equivocaste. ¿Por qué este dinero con todos esos patriotas que has hecho la independencia? ¡No, no, no, no! ¡No estoy bien! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Niño! ¿Cuánto hay que pagar? No hay que pagar nada, muchacha. Mira, son los mismos vecinos tuyos que yo les hablé del negocio. Y eso es para buena gente. Como te quieren tanto y saben que tú ibas a estar dentro del negocio, me dijeron que sí, que podían ayudar de gratis. No hay que pagarle nada. ¡Que pase el primer modelo! A ver, ¿quién preocupa? De los modelos, de los modelos del... Mira eso, cancha. Esa es una combinación de una... salla, acuados, camisita blanca y una pequeña copana. muy apropiado para las muchachas jóvenes que quieren que le digan que sea en la calle, que quieren ser piropianas. ¿Tú crees? Sí, sí, cacha. Mira, si una pila gente me empezaron a gritar, vaya fresita, vaya chocolate, caramelo, copita, copita Lola, tres gracias y mago, así. Y algunos me tararían. ¿Pero el que se está a morir? Eso va a ser un acontecimiento en este país, en este país lo están pendiendo y todo. ¿Pero qué otro modelo tienes? ¡Te pasa el próximo modelo! Mira esto. Esa es una linda combinación de amarillo con amarillo, muy apropiado para hombres que quieran, no sé, llegar rápido al trabajo, es un modelo que quieran tener un transporte más económico, vaya, es un modelo que pudiera. ¿Tú te imaginas las calles de Miami llenas de hombres así? Cacha, ¿tú sabes que sí? No, ahora ya estaba parado yo aquí, Chobi, y todos los caminones me paraban y querían tirar la caja y montarme. Ay, profe, vida, perdóname, porque lo que pasa es que yo ya no veo televisión, porque como lo único que se habla en este exilio es de los problemas del castrismo, y ya yo no quiero saber de eso en 1959, que yo estoy desinformado. Cacha, cacha. Yo no sabía que la voz influía, que los carros pararan, que no pararan, ¿dónde te traje? Claro que sí influyen, pero este modelo que te tengo ahora, esto es lo último. Bueno, deja ver cuál es. Usted va con esa ropa puesta allí en Versailles. ¿Versailles? Y eso va a ser un acontecimiento. Es un modelo muy apropiado para los domingos. ¿Para los domingos? Es que las personas que se lo ponen se sienten como fuertes, como preparadas, como... con mucha fuerza. ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira, brotita! ¡Mira, brotita! ¿Tú estás segura que eso lo venden aquí? Sí, en Yoko Barato, por cantidades industriales para la exportación. Yo lo sabía. ¿Y qué pasa cuando la gente se pone esto con tu vida? ¡Dile, dile, dile! ¡Ay, muchachos! Me cayeron una pila de hombres atrás con unos palos y unas cosas nunca me sentí tan sexy. Hasta un hombre de una baba con un carro grande, una planadora, me cayó atrás. Otros se tiraban por el piso. ¡Ay, toda la gente me gritaba! ¡Qué rico! Me sentí tan sexy. Me has convencido, brotita. Yo no quería, pero me has convencido. Dime, ¿qué es lo que tengo que hacer que me voy a meter en el negocio contigo? Dime. Lo único que yo quiero es que tú modeles también. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¡No! Yo estoy muy vieja y muy gorda. ¡Pero tremenda figura que tiene! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ya quisiéramos muchas en este país tener el cuerpazo! ¡Ese que tú tienes! Yo tengo que decir una cosa, no sé por qué me quieras destacar ahora, pero a mí mucha gente me ha dicho, ¡Oye, me cachas! Tú no aparezca la edad que tienes. No, tú no aparezca la edad que tienes. Sí, pero a lo mejor... Este es un modelito que es el que yo quiero que tú te pongas para, 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 para la pasarela. Es un modelito muy juvenil, muy jovial. Yo me lo voy a poner. Es un modelito muy juguetón. ¡Ya! ¡Pórtelo! Me voy a poner un templo de la edad. ¡Ya que se hay! ¡Esperen ahí! ¡Esperen contigo! ¡Esperamos! ¡Esperamos, Cacha! ¡Heló! No, no, parece que está equivocado. No, señor Froberta, no. Bueno, sí, esta es la casa de Cacha, pero el problema es que Cacha no está. Aquí lo que estamos es un grupo de jovencitos que estamos estudiando. ¿Para qué sabe? Bueno, chao. ¡Ay, mi padre! ¡Usted me coge la huica de la ropa! ¡Vete! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Debería que yo no me veo un ridículo. ¡Ay, loco! ¡Venga, ve! ¿Y tú dices que esto lo estás vendiendo? ¡Que yo que voy a darlo! ¡Por cantidad de industriales! ¡Te has quitado 105.000! ¿Cuánto? ¡Mil, me, mil,... mil novecientos cincuenta y nueve años! No me menciones ese número que yo no quiero. ¿Quién fue el que me llamó por teléfono? No, me equivocado, no te preocupes. Pero imagínate tú, yo modera. No me lo toques, no me lo toques, no me lo toques. No me lo toques, no tengo que coger el teléfono de la casa o no tengo que sacarte. ¿Hello? Ay, mi niño. Es mi comandante. No nos prometas. Dilo, mi niño, linda. Ay, con ese chivo prieto que a mí me gusta. ¿Qué pasó? Alenta uno. Todos estamos lindos. ¿Qué fue lo que pasó? Un grupo de comunistas que está reunido en una casa, todos disfrazados. Con ropa de... ¿Cómo? Fíjate lo que te voy a decir. Alértame a todo el batallón. Sí, sí, a los seis. Alértamelo. El primero que salga, ¿cuántas vagas nos quedan? Bueno, cuatro, no importa. Vamos a tirarle al primero que salga. Sí, para eso somos quienes somos. Dispárala que sea. Acacha, Acacha, no salgas, que tenemos otros diseños. El deber está primero que todo. Tú de esto no entiendes nada, Flor. Tengo que ir a dar el paso al frente. Y aquí voy, directo. Ay, no olvides. No olvides que yo soy caca. ¡No olvides que yo soy caca! ¡Por tu madre! ¡No me apunten! ¡Ay, lo voy a matar! ¡Ay, lo voy a matar a esta lavado! ¡Lavado a esta comunista! ¡Própeta! ¡Yo soy tu hermana! ¡Yo soy tu hijo! ¡Yo soy tu hijo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque estás una encerrona de esa comunista de la Frau Baterrell. ¡Própeta, Lavo! ¡Donde quiera que te metas! ¡Guerrillera de cuarta! ¡Abajo, Fidel! ¡Mucho, fidel!